muy buenas a todos gente qué tal cómo estamos bueno amigos el vídeo de ayer este como se lo estaba diciendo que solamente es un boom del juego que por la actualización que tuvo error loss y por eso les dije a todos que tenemos que esperar porque ya los creadores de los ejecutores están haciendo algo contra este vi muchos mensajes de ustedes porque todo es muy ocupado y no me dio tiempo de responder a la mayoría pero lo que digo es lo mismo amigos cálmense tranquilos solamente tenemos que esperar que actualizan los ejecutores y los scripts y los ejecutores se puedan utilizar normalmente este como pueden ver hoy entre y miren lo que tengo aquí la barra de entonces no es un tema para que se pongan para que se desesperen de que no no me sale no funciona no sé qué no si funciona solamente que esta actualización y no sé cómo funciona sinceramente la actualización que colocaron en error solamente por lo visto hay veces que no sé si de un determinado tiempo que esta barra desaparece no sé por qué para que me pusieron un anti ejecutor pero parece que no está funcionando correctamente porque en momentos no aparece para ninguno ni siquiera para mí y en otros momentos aparece un primer tengo la barra aquí del plus solamente tendría que pegarla aquí ok y eso es lo que les estoy explicando a todos ustedes pero hay algunos que se desesperan dice que no sirve y que no les funcionó solamente tienen que calmarse amigos solamente tenemos que esperar todos estamos pasando por lo mismo ok así que si en dado caso les sale la barra ok aprovechen el script el script suban unos cuantos niveles hagan muchas raids y si no les sale bueno se calman que más pueden hacer se calman y hacen otras cosas por ahora que hasta que todo se normalice y eso es lo que quería decir en el vídeo no sé si quieran que les muestre un script bueno voy a mostrar un script para que para mantener la el contenido del canal ok este el flusos actualizado y está brutal ok tan brutal me encantó literalmente cómo lo dejaron no no ves como antes que antes salía el cuadrado aquí ok voy a ver si pongo una imagen de cómo era antes pero este sinceramente me encantó ok me encantó como lo dejaron entonces voy a hacer todos los pasos para agarrarla aquí para los que no sepan para los que sean nuevos y no entiendan nada de esto ok bueno lo primero es que nos venimos aquí vamos a la F y le damos aquí en jk y como pueden ver aquí me sale algo que dice que el link fue copiado ok si esto no te sale es porque no le has dado bien ok entonces nos salimos del del roblox y nos vamos a nuestro navegador ok amigos ok ya que nuestro navegador colocamos el link que nos dio el flusos y le damos en buscar bien no va a salir de esta página que solamente esperamos 10 segundos es súper sencillo super fácil y esperamos que cargue prácticamente el vende al internet el mío está un poco lento bien ya cargó le damos aquí enfriarse eso con ABS ok le damos a quien yo estoy interesado y le damos procurar ok tenemos que cargar un poco esta página y nos devolvemos ok nos devolvemos y le damos aquí en los 3.5 de nuestro teléfono y le damos en este circulito ok bien ok ahora si nos sale liberado el free acceso amigos ok aquí me dice que faltan 3 pasos más ok y es prácticamente 3 pasos igualitos o sea hay que hace lo mismo bien lo de quien yo estoy interesado ok espero que para explicar un poco esta página y me devuelvo ok como pueden ver amigos son los mismos pasos ya cuando le agarran la técnica ya lo hace super rápido ok bien me faltan dos pasos más para que me den la case del plus bien ok gracias a eso con ABS de nuevo yo estoy interesado espero que cargue la página y me devuelvo voy a borrar el free acceso listo solamente me falta un solo paso para que me den mi case ok amigos bien ya está el último paso bien ya está el último paso ok espero que cargue la página ok ahora me devuelvo voy a dar los 3 juntitos y listo ya me sale el free acceso que es el último ok para que me den la case ok en el siamo y como pueden ver aquí tengo la key ahora solamente la que va a no copiar y ya la copio ok ahora si puedo a entrar en el blog bordero y listo ya estamos entrando aquí en el marco y como pueden ver hay un job ya me sale la barra del plusus completamente desbloqueado ok y bueno amigos ya hice un vídeo de la plus que enseñando estas funciones que después lo voy a subir pero básicamente quedó increíble a mí me encantó sinceramente me encantó cómo quedó y lo veo demasiado útil ahora que de hecho ya tengo algunos scripts aquí guardados aquí entonces esto lo voy a explicar en el siguiente vídeo y este vídeo prácticamente lo hice para enseñarles a ustedes que solamente es un bug del juego ok y ya los creadores de los ejecutores están enseñando están intentando utilizarlo para que ya a todos nos aparezca esa barra sin ningún problema entonces como se lo digo amigos calma solamente esperan si un día entran y le aparece la barra aprovechen ese día de hacer sus cosas de sus raids subir unos cuantos niveles y listo porque no sabemos sinceramente cuando entremos de nuevo y no aparece ok entonces amigos eso es todo este por este vídeo solamente lo hice para decirles cómo está el juego que yo no estoy preocupado ok yo estoy tranquilo o sea aprovecho ahorita de hacer algunas raids y guardar más fragmentos quiero llegar a 100.000 fragmentos como pueden ver aquí tengo me falta solamente poco también aprovecho de subir mis armas ok quiero dejar a todas en 600 estoy subiendo las que más me gustan por ahora y eso amigos entonces aprovechen de utilizar el script si tienen la barra ok y suban sus niveles hagan sus raids y suban sus frutas y cuando no le aparezca bueno se quedan tranquilos y en la medida que puedas estaré respondiendo sus mensajes ok denle mucho like suscribanse y hasta la próxima chao fui